Música Álvaro, estamos con todo este tema de la eutanasia que viene caminando dentro de nuestra sociedad y hay como la eutanasia se escuda como detrás de un paradigma que es que nadie quiere el sufrimiento ¿La eutanasia es una herramienta que viene justamente a combatir el sufrimiento humano? Bien, primero quiero hacer una aclaración de dónde voy a tratar de hablar y de aclarar lo que uno piensa y lo que uno trata de discutir y hablar Yo soy médico en realidad, emergencista y paliativista e internista pero me desarrollo casi siempre más que en la trinchera Mis trabajos pasan por estar en una ambulancia o estar en una unidad de cuidados paliativos Entonces estamos en bastante contacto con el sufrimiento Cuando aparece el tema de la eutanasia en las personas, en la política Los pacientes muchas veces empiezan a preguntar Y a mí me parece que no Estamos de acuerdo que el sufrimiento es un problema La diferencia con los que están a favor de la eutanasia y los que estamos tratando de discutir o poner sobre la mesa el tema de la eutanasia es cómo combatir el sufrimiento Para entrar así rápido en el tema Habría que imaginarse a alguien que está en una montaña, en un peñasco y está pidiendo por ayuda y se está agarrando de una piola que se está rompiendo Eso sería una situación de sufrimiento extremo Y los médicos que estamos a favor de esta discusión de que la eutanasia no es la solución es tirarle una piola más gruesa y tirar todos juntos para arriba La eutanasia sería como que le pasen una tijera para que corte ese hilo delgado y acabar de manera brusca con ese sufrimiento Si partimos de la base que los dos queremos lo mismo uno tendría que analizar por qué el paciente sufre Una vez que identificamos las causas del sufrimiento tendríamos que tratarla Una vez tratado ese sufrimiento tendríamos que volver a evaluar al paciente cuáles son los deseos verdaderos Uno no tiene experiencia en pacientes que hagan eutanasia porque gracias a Dios todavía no eso no está en nuestra realidad pero sí tenemos experiencia en pacientes que nos piden o tienen deseo de adelantar la muerte y una vez que uno habla con ellos una vez que calma esos síntomas de sufrimiento en la consulta no vuelve a aparecer el tema ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros la vía para mejorar y para sacar el sufrimiento es el tratamiento del mismo no erradicar al ser humano porque en realidad lo que uno está haciendo es sacar el problema que es el ser humano el ser humano sufre lo sacamos de la ecuación se acaba el sufrimiento nosotros preferimos en la ecuación tratar el sufrimiento y mantener al ser humano que no quiere decir que el paciente vaya a tener un dolor insoportable y ello haya que permitirlo para hacer eso hay que trabajar mucho muchísimo matar una persona lleva un segundo sacarla del sufrimiento lleva mucho tiempo y esfuerzo y bueno eso es lo que queremos defender que se nos dé la oportunidad de que tengamos las armas necesarias para poder tratar a las personas que están sufriendo Álvaro, lo que vos me decís entonces la eutanasia solo pone su foco en un sufrimiento que es el físico y deja por fuera todas las otras dimensiones humanas y ni hablarle de las familias sí, no, en realidad la eutanasia puede poner las otras dimensiones el sufrimiento familiar pero lo lleva a erradicar el problema en el ser humano nosotros lo llevamos a erradicar el sufrimiento que muchas veces tiene una base en el dolor y otras veces tiene base en lo psicológico en lo familiar, en lo social en la organización de la familia es muy complejo además nuestros pacientes están en el peor momento de su vida les acaban de decir que tienen una enfermedad crónica irreversible o un cáncer en etapa final de la vida y eso genera una vulnerabilidad en ese momento que nosotros tenemos que defender porque una cosa es tomando un café hablando de la vida y la muerte y otra cosa es estar cerca y en ese extremo enorme de vulnerabilidad de angustia, de dolores de síntomas, de preocupaciones por la familia que va a ser una carga muchas veces piensa le queremos hacer tomar una decisión y es muy difícil, ¿no? porque a veces parece ser la única salida en cambio nosotros planteamos que no que ese momento de vulnerabilidad hay que cuidarlo mucho que a veces los pacientes tenemos que trabajar con ellos para que entiendan el momento y tratar cada uno de los síntomas me parece que la intención es la misma lo único que nosotros ponemos énfasis completamente en otro punto había un docente de facultad que fue que fue ahora me olvide el apellido que planificaba una cosa cuando hablábamos de recursos humanos en el plata que le damos a la universidad y él decía un ejemplo decía bueno tenemos un problema tenemos una fábrica que realiza gorros bien y tenemos 50 cabezas para tapar con esos gorros si la fábrica produce 25 gorros tenemos solo dos soluciones posibles o hacemos más gorros o cortamos cabezas bueno esto se podría aplicar para que la gente entienda que nosotros estamos a favor de aumentar la producción de gorros es como medio duro pero me parece que que es así que me parece que nosotros tenemos que que dignificar la calidad humana y no evitarle el problema yo a mí a veces cuando he hablado con gente que está a favor de la eutanasia es muy raro porque cuando nos ponen el caso arriba de la mesa uno puede solucionarlo con la ley actual y con el código de ética que tenemos los médicos actualmente cualquier situación en la práctica de hoy el paciente tiene todas las herramientas para no sufrir ya que invocamos que no sufrir la eutanasia es a favor del paciente no sufra bueno hoy en día tenemos todas las leyes que nos habilitan que el paciente no sufra que es a través del control de síntomas si los síntomas se hacen refractarios ir a la sedación paliativa y evitar el sufrimiento del paciente para que exista la eutanasia va a tener que cambiar el paradigma del médico tenemos que cambiar las leyes tenemos que cambiar después el código de ética médica que arranca no matar o no dañar que es ancestral que todos juramos y muy bonito defender y cambiar esas dos cosas para tratar un problema que hoy por hoy tienen soluciones médicas legales y éticas habrá que intensificar estamos de acuerdo hay que dotar no solo los cuidados paliativos sino el primer nivel de asistencia o los médicos que quieran realmente ser progresistas ser progresistas es luchar contra el sufrimiento no optar por la vía más fácil entonces nosotros queremos abrir la cancha para la sana discusión de cómo tratar el sufrimiento Álvaro vos como médico te preparás para justamente dar una respuesta a la vida prolongar la vida y en la vida de cualquiera cristiano o no cristiano la muerte siempre es una opción está ahí la eutanasia viene a dar una respuesta a la muerte se habla del sufrimiento pero en realidad debate el sufrimiento con la muerte ¿qué repercusiones crees que puede traer esto a futuro? bueno esto es como la pandemia nosotros entre comillas podemos ver la realidad de otros países y entonces uno puede anticiparse a lo que uno puede pensar que pueda pasar en Uruguay Ana Guedes que es una de mis mentoras con Claudia Díaz y Edgar González que ya le mando un saludo y Fernando Lordoy siempre nos nos picoteaban con lo mismo existe una pendiente rebaladiza ¿qué es eso? bueno ya vimos lo que pasó en Europa cuando se instalan los servicios de eutanasia bajan los cuidados paliativos cuando al principio aparecían las cosas muy claras en las indicaciones se nos termina rebalando otras indicaciones que no están tan claras si tú tenés un infarto yo no me siento a esperar que tú te mueras ni tampoco te mato de entrada lo que hago es tratarte el infarto bueno lo que yo tengo que hacer es tratar sufrimiento la mayoría de las veces el sufrimiento es físico es dolor y tenemos muchísimos fármacos para el dolor nos cuesta que la comunidad médica nos avale el tratamiento que hacemos con los opioides una vez tuvimos una entrevista muy interesante sobre dimitificación de los opioides pero hay que tratarlo una vez que se trata el sufrimiento correctamente bueno podemos empezar a charlar siquiera de qué pasa con ese paciente que a pesar de que uno lo tiroteó de todo el lado desde el punto de vista terapéutico emocional con un equipo que realmente quiere hacerlo porque también es cierto que bueno alguien puede ir a un médico quiere la eutanasia y estamos una semanita con él y no hubo cambios sí claro tenemos que tener médicos dispuestos a ser realmente progresistas y meterse en un berenjenal que es el sufrimiento humano y como decía Ana Guedes la diferencia que nos tratan de embeber a los médicos jóvenes es que a mí se me enseñaron toda la vida la distancia óptima es aquella distancia que el médico separa y de ahí puede dar consejo Ana lo cambiaba para aproximación óptima tenemos que estar muy cerca del paciente tenemos que prender las antenas de wifi para sentir al otro y el otro está sufriendo y morir es un proceso natural como decía Borges es algo que se nos da a todos y es una cosa de los seres humanos y los seres vivos entonces es un proceso y saber respetar ese proceso es fundamental guiar al paciente en ese mapa final en ese terreno que tiene pero no dejando que sufra el objetivo es el no sufrimiento claro cada uno yo jorobaba al principio era que el que levanta la bandera de la libertad y el progresismo en este tema es el que va a ganar yo soy tengo tanta libertad de autonomía soy tan progresista a mis ideas soy tan open mind que planteo la eutanasia como una sociedad avanzada me parece que ser progresista ser open mind es respetar al ser humano hasta el final de la vida y no agarrar la vía rápida claramente es un trabajo enorme evitar el sufrimiento y claramente habría que potenciar a las unidades de cuidados paliativas y al primer nivel y a todo el que lo quiera hacer muchísimos modelos que lo tenemos porque bueno los recursos son escasos Álvaro ¿qué es un síntoma refractario? bien los médicos de paliativo lo tenemos muy muy metido en la cabeza tanto que lo decimos y no no lo explicamos bien es el ABC de nuestra de nuestra ciencia nosotros nos enfocamos estudiamos nos preparamos para llevar a cabo el control de síntomas ¿qué es eso? es cualquier síntoma que tenga el paciente en una enfermedad terminal en una enfermedad crónica en etapa avanzada cuando uno empieza en su etapa final de la vida tiene de uno a dos síntomas presentes la mayoría de las veces es dolor puede ser falta de aire puede ser alucinaciones o pueden ser hemorragias nosotros entre comillas nos especializamos en tratar esos síntomas con intensidad y ahí viene nuestra expertise tratamos con todo este el arsenal tanto farmacológico como humano psicólogo de ciencia social esos síntomas si a pesar de ese esfuerzo intenso de tratar por ejemplo el dolor o la falta de aire no logramos controlar el síntoma ahí nosotros decimos que tenemos un síntoma refractario ¿sí? ¿qué quiere decir? que es refractario a todo el tratamiento que le imponemos eso lo que lleva es un paciente que está sufriendo a pesar de que nosotros hicimos todo para que nos sufra ¿qué nos avala ahí? a iniciar una sedación paliativa que es otro camino diferente a la eutanasia porque está éticamente recomendado por las diferentes sociedades científicas éticas a nivel mundial lo recoge nuestro código de ética médica y lo hace a título expreso de que no podemos dejar sufrir un paciente y además estamos avalados por la ley ¿sí? que la sedación como ya lo deben haber comentado antes es simplemente frente a un síntoma que no podemos tratar tenemos que deprimir la conciencia con la intención de que el paciente no sufra no degenerar el final de la vida Álvaro ¿dónde entra el concepto de obstinación terapéutica en este tema? bien para definir obstinación terapéutica uno tiene que hacer una definición operativa ¿sí? que ya de Braille en 1950 la esbozó diciendo que es cualquier acto terapéutico de un médico que no conlleve un reporte beneficioso o que de hacerlo le vamos a generar más mal que bien en gran resumen eso ha ido evolucionando pasó por encarnizamiento terapéutico después pasó por obstinación terapéutica y es es un fino equilibrio entre lo que debemos hacer por el paciente sin generarle un daño lo cual es es muy difícil porque uno no uno puede hacer muchas cosas pero deber hacer no son a veces todo lo que uno puede hacer por un paciente no es lo que debe hacer y para eso se basa en la obstinación en estudiar mucho nuestro paciente necesitamos seguir conocer el paciente conocer su enfermedad muchas veces la obstinación terapéutica se da por por miedo del médico de que le digan que no hizo entonces la familia presiona por más por más siempre queremos vivir y a veces el paciente está en el límite no hay recursos terapéuticos estamos en una etapa definida pero siempre el deseo de vivir a veces de la familia más que del paciente es lo que impulsa a veces al médico a presionarlo a tomar decisiones porque siempre se nos cuestiona a los médicos por no hacer por hacer de más hasta ahora no ha aparecido mucha prensa de eso pero también es cierto que a veces haciendo de más obstinándonos con el paciente planteando otra línea de quimioterapia otra probabilidad de cirugía otra internación por estudios le acortamos calidad de vida pero eso es complejo me parece que día a día vemos pacientes y uno tiene que tener la proximidad con el paciente con la clínica y con los colegas para saber dónde está el punto justo porque una situación clínica puede ser adecuada para un paciente y mala para el otro hay un ejemplo clásico de una paciente joven con cáncer de ovario oclusión intestinal primera oclusión intestinal que nunca se irradió uno puede operar porque está ocluida pero en cambio ese mismo caso clínico es una paciente que ya lleva tres oclusiones intestinales irradiada su pelvis múltiples niveles de oclusión mismo cuadro clínico de oclusión uno decide no tratar pero para no tratar hay que saber mucho mucho más que para tratar y ese es el fino equilibrio que a veces los clínicos tenemos que dar porque hay veces que no hacemos y dejamos de hacer cosas por pacientes que todavía tienen su vitalidad su esperanza de vida intacta y hay veces que hacemos cosas en pacientes que habría que respetar ese proceso y saber que uno le pudo ofrecer la mejor chance pero es un concepto que siempre es muy fácil hablarlo pero en la cancha implica mucho trabajo y mucho conocimiento del paciente y mucha interacción con los colegas que muchas veces no lo logramos somos los médicos somos un bicho muy difícil de interrelacionarnos eso solo lo podemos entender los médicos pero el que lo sufre es el paciente Álvaro ha sido un gusto muchas gracias bueno un gusto para mi un gusto